María Teresa y Danilo María Teresa y Danilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Cuando la niña llegó A su novio por su casa Cuando Danilo lo vio Dijo Ay caballera que algo pasa Se fue corriendo a su hija Y le dijo en baja voz La voz está cancelada Y escondiendo a los dos Ese hombre que tú amas Ese es tu hermano mayor No se lo diga a tu madre Para matar al rededor María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Y así pasaban los días La niña triste lloraba Por no poderse casar Con ese hombre que ella amaba Se fue corriendo a su madre Para contarle su dilema La madre dijo Hija mía Aquí no hay ningún problema Cásate con ese hombre Voy a decirte la verdad Ese que tú llamas padre Ese que te arruina es tu papá Cásate con confianza Que no es tu hermano Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Cásate con confianza Que no es tu hermano Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Tampoco es tu hermano Tampoco es tu papá Cásate con confianza, que no es tu hermano, nada Cásate que Danilo, tampoco es tu papá Cásate con confianza, que no es tu hermano, nada Cásate que Danilo, tampoco es tu papá